Ahí le va pegando el arquero, la pelota se levanta el Maldonado Ya viene buscando a Batista, no va perdiendo la pasa, mal atrás el bohemio Va a daría, se escapó, que jugaba Va tocando para Batista, tiene el gol, va a rematar, tiró ¡Gol! ¡Gol de Deportivo, Batista! ¡Batista otra vez! Aprovechó una jugada espectacular de Darías En un toquecito de derecha y de izquierda Fue dejando un par de hombres por el camino Cuando se fue a meter a la medialuna, su compañero le dijo ¡Déjamela a mí! La acomodó para la derecha con un toquecito corto Al borde de la medialuna de la empanada Y le pegó fuerte, potente, violento La pelota se metió contra el par izquierdo de Arroba Rena Que no pudo contener Un tiro furibundo para poner reapertura A los 19 minutos Aparece el goleador, el Maldonado Gana Deportivo, Deportivo Maldonado 1 Montevideo Wonder 0 Facundo Batista Cuando el equipo locatario había hecho algún mérito más Para ponerse en ventaja Peina la pelota Cantera, un futbolista importante en el esquema del locatario Gran jugada de Darías Una patriada entre varias piernas Le quedó el goleador al borde del área Y no tuvo otra cosa que mirar Que el arco de empeine Un remate fortísimo Nada que hacer para Darroba Rena Con justicia Gana el equipo locatario 1 a 0 Hábitat, hacemos la vida más fácil Y la voz era Batista El que cerraba a córner Que va a ser grande Viene el centro cerrado Arriba, sacaron a medias La pelota bollando La va devolviendo González La recupera otra vez para el costado izquierdo El bohemio centro de Torre ¡Gol! 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 ¡Gol de Wander Rivero! Rivero de cabeza apareció solo Al más grandote Al delantero Al centro delantero El número 9 Lo dejaron solo La referencia de área Un centro casi casi Que el punto penal Apenas a la derecha Del punto penal Saltó Se elevó Gana de cabeza Le dio un frontazo Donde hierve la copó Y la puso abajo Contra el palo derecho A los 23 minutos Encuentra el empate El bohemio Centro de Morales Cabezazo Bernal Rivero Ahora Wander Sin deportivo Maldonado Está en 1-1 Generalmente los goles en contra Suelen ser impactos negativos Pero a veces Sacan una rebeldía Para ir a buscar Wander recibió el tanto Y fue a generar peligro Sobre el arco de Lerda Un córner desde la derecha La pelota quedó muerta Al borde del área Y ahí se pierden las marcas Por eso quedó tan solo Rivero Que ya había molestado En la anterior En esta apareció solo Para una de sus especialidades Cabecear Y no dejar Sin respuesta Al arquero De Deportivo Maldonado Empata Y por lo que había hecho el bohemio Después del gol Es justo el resultado Hábitat Pasivo la vida Más fácil